Esta tarde recibimos con muchísimo gusto aquí en MBM Noticias a la licenciada María del Carmen Noriega Agüero, Secretaria General del Sindicato Independiente de Trabajadores del Sector Salud. Muy buena tarde. Buenas tardes. Usted nos viene a platicar este tema secretaria tan difícil. Ya estamos viendo el asunto que hay en cuestión educativa, pero también hay un asunto sumamente difícil en Oaxaca, que es el asunto del sector salud y la desaparición del Seguro Popular. Platíquenos. Así es. Por decreto presidencial, el Seguro Popular desaparece a partir del día 31 de diciembre. Nosotros con anterioridad tuvimos una plática con el director del Seguro Popular, en la cual nos proporcionó un oficio que le emitieron directo de la federación, en donde establecían algunos puntos, esto en beneficio también de los trabajadores. Estipula ese oficio que a los trabajadores se les va a seguir pagando su quincena, van a ser recontratados, esto por el Insabi, lo cual tuvimos también, nos dijeron que como él ya no tenía la representación jurídica como tal de ese organismo, que acudiéramos a la Secretaría de Salud. Fuimos a la Secretaría de Salud, nos atendió el doctor Matos, para preguntarle del mecanismo, cómo se iba a hacer el pago de los compañeros que habían dejado de trabajar en el Seguro Popular. Nos dijo que él nos mencionó también dicho oficio, que tenía conocimiento de que se les iba a estar pagando hasta que ya quedara establecido el mencionado Insabi. Pues resulta que volvimos a ir a otra reunión y nos volvió a comentar lo mismo, que todo seguía igual. Como a los dos o tres días de esa reunión me llama y me dice que todo va a cambiar, que no tienen todavía las reglas de operación, tienen el recurso pero que no está liberado, porque no hay las reglas de operación del Insabi, no se ha firmado el convenio de coordinación de gobierno y federación. En este caso, por eso decidimos iniciar una serie de... Pues de ustedes ya lo saben, nos manifestamos afuera de las oficinas de servicios de salud, esto desde el día 12 de enero, ahorita ya llevamos 20 días. Hemos tenido dos pláticas, una con el maestro Donato, titular de los servicios de salud, y la segunda fue igual con el maestro Donato y un diputado, el diputado Emilio, que es el presidente de salud en la Cámara de Diputados, en los cuales se llegaron algunos acuerdos para poder ver que conjuntamente acudir a la federación para que nos digan en dónde está, cómo se le va a hacer, porque honestamente ahorita no se sabe qué es el Insabi, dónde va a estar el Insabi, quién va a ser la figura responsable de este nuevo organismo, porque va a ser un organismo público descentralizado. Unos compañeros fueron a México, a la federación, y les dijeron que ahí no tenían nada que hacer, que tenían que verlo directamente aquí en el Estado. Por eso fue que acudimos también en una marcha hacia el Palacio de Gobierno. No tuvimos respuesta en ese momento y seguimos manifestándonos hasta el día de hoy afuera de las oficinas de la Secretaría. Como bien saben, también el día de antier en la mañana, en la mañana de Obrador, salió el titular del Insabi, Juan Ferrer, y dijo que ya el recurso lo habían mandado a los estados. Entonces aquí la situación es, no sabemos dónde quedó la bolita. Se están echando la bolita entre el gobierno federal y el gobierno estatal. Entonces, pues nosotros estamos prácticamente presionando al gobierno estatal por medio de la Secretaría de Salud, porque es lo que nos dijeron en la federación, que se tenía que ver esto acá. Pero pues resulta que nadie sabe dónde está el recurso, no lo han mandado, ellos dicen que sí, que ya lo enviaron. Esto está, pero solamente puede ser en papel, pero físicamente nadie sabe dónde está ese dinero, si en realidad lo mandaron, a quién se lo mandaron, no se sabe nada. Entonces aquí queda esa incógnita y esa incertidumbre también para los trabajadores, porque hasta el día de hoy no han cobrado ni una sola quincena. Siendo muy realista, secretaria, ¿cuál es el panorama que tienen ustedes? Porque lo sabemos y a nivel nacional es así. Si no hay recursos ni siquiera para medicamentos de personas que están entre la vida y la muerte, ¿consideran ustedes que realmente sí van a llegar los recursos de estas quincenas, o al menos una liquidación en su caso? Sí, sí van a llegar. ¿Por qué? Porque dicho documento, del que ya le mencioné, establece que hay un 6% para diversidad de situaciones que tiene que ver precisamente con los insumos y medicamentos en los hospitales, pero también una parte del 6% es relativa para los compañeros, ya sea para el finiquito, porque se habla que se les va a finiquitar conforme a derecho, les van a hacer valer la antigüedad, el tiempo laborado, pero también se hablaba en su momento de las quincenas que se iban a pagar hasta que ya quedara establecido lo que es el INSAC, que esto se hablaba que era a partir del 15 de abril, lo cual pues no se sabe hasta ahorita y pues le vuelvo a repetir, nadie sabe dónde quedó el dinero, el recurso. Nadie está dando cuentas claras, siendo muy realistas. Secretaría, ¿cuál es el último mensaje que usted quiere dar? Sobre todo porque son más de 500 familias las que ahora no cuentan con un sustento que llevar a sus hogares y es una situación bastante compleja para ustedes. Pues sí, demasiado, porque aquí tenemos, pues todos los compañeros son padres de familia, compañeras también que son madres solteras, de hecho en el plantón tenemos a unas compañeras que están con sus bebés, tienen dos, un mes y cuatro años, pero pues ahí están, ¿por qué? Porque necesitan de su recurso. Aquí el llamado que nosotros hacemos a las autoridades pues es de que sí pusieran un poquito más de empeño en esta situación, ya que quedará por lo menos estable las reglas de operación. Y pues sí, un llamado a nuestro gobernador, ya que nosotros queremos trabajar, queremos sumar a Oaxaca, que ha sido muy violentada, que ha sido ya muy lastimada, precisamente hoy en la mañana ya ve todo lo que se generó. Nosotros nos hemos estado manifestando de manera pacífica, de hecho hemos estado contribuyendo también con la población, porque se han estado dando consultas de manera gratuita, se han estado consiguiendo los medicamentos para las personas que así lo requieren. Acudió una señora desafortunadamente con cáncer, acudió a nosotros porque no tenía para el pago de unos estudios que necesitaba realizarse, esto en el hospital de especialidades. La apoyamos económicamente para que se hicieran sus estudios y pues ahí vamos. Creo que esto no nada más contribuye para los... afecta a los trabajadores, sino que también a la ciudadanía, pues ahorita están pagando hospitalización cuando antes era un cobro mínimo y ahorita sí ya rebasa el día de hospitalización, los medicamentos, los insumos, porque todo tiene que salir del bolsillo. Y así como estamos en la ciudad que no hay trabajo, pues imagínense, se complica mucho más. Secretaria, ¿es cierta esta leyenda urbana de que en los hospitales de Oaxaca ya no hay prácticamente nada? No hay medicinas. ¿En su caso del Seguro Popular, los gestores que estaban apoyando? Mire, en el caso del Seguro Popular, los gestores, pues todos los módulos están cerrados. No hay quien oriente a la ciudadanía, no hay quien le dé, por lo menos el aliento, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto o te apoyamos para que hagas la gestión y se te pueda cobrar lo mejor menos. No hay hasta ahorita, en realidad no hay nada, no es por llevarla contra nuestro gobernador, ni mucho menos, pero tenemos que ser realistas y hablar siempre con la verdad. Son situaciones que se están viviendo día a día, no hay medicamentos, no hay insumos. Muy bien, pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta tarde y por supuesto que vamos a estar dando seguimiento a este problema que como usted ya lo comenta, les afecta a ustedes y también afecta a la salud de todos los oaxaqueños. Muchas gracias. Pues ahí están las palabras de la licenciada Marta del Carmen Noriega Agüero, ella es secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores del Sector Salud.